Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes. Hoy Cuba está de fiesta, excepto, por supuesto, los 1,047 prisioneros políticos que la ONG Prison Defenders contabilizó al 30 de junio recién pasado. Y las damas de blanco, y los exiliados, y los que pasan hambre y dificultades, y todos los que no están enchufados con el Partido Comunista ni reciben el botín de la revolución. Y los millones de cubanos que celebran, de la boca para afuera, por temor a ser delatados por sus propios vecinos en el régimen de terror impuesto por la dictadura castrista. El 26 de julio, el régimen comunista cubano celebra el asalto al cuartel Moncada. Con este fallido asalto, Fidel Castro se dio a conocer en Cuba. La mayoría de quienes lo acompañaron en el asalto al cuartel terminaron muertos, unos cuantos muertos en acción, los demás fusilados por los soldados del dictador Fulgencio Batista. ¿Y cuál fue el papel de Fidel Castro en el fallido asalto? Bueno, además de planificar mal la toma del cuartel y conducir sus tropas a la muerte, Fidel decidió emprender la retirada apenas después de las primeras escaramuzas, al constatar que no había chance alguna de lograr el objetivo. Cobarde, como lo fue siempre, Fidel se retiró sin haber disparado una bala, y peor aún, sin haber comunicado su decisión a sus tropas. Fue por ello que más de 50 de sus acompañantes fueron apresados en el acto y ejecutados sumariamente por la dictadura. Esto sucedió un día como hoy, 26 de julio, pero de 1953, cinco años y medio antes del triunfo de la Revolución Comunista en Cuba. ¿Por qué traerlo hoy a colación? Porque justamente hoy, 70 años más tarde, los diputados del Frente Amplio se burlan de nuestra democracia y se valen de nuestras preciadas libertades de expresión y de asociación, ausentes en Cuba, para traer a esta Asamblea Legislativa al embajador de la dictadura para hablar de los grandes logros de la Revolución. Son los mismos diputados que, por cálculo político, se desmarcan cada vez que pueden de ese otro asqueroso dictador producido por una Revolución Comunista, que los costarricenses conocemos también por ser nuestro vecino Daniel Ortega. Los mismos que la semana pasada se jactaban de representar una izquierda democrática que sólo existe en su narrativa. Cito textualmente la intervención del diputado Jonathan Acuña, según consta en el acta de la sesión ordinaria número 39 de este plenario del pasado jueves 20 de julio. Aquí, abro comillas, aquí hay que hacer un llamado a todos los resguardos democráticos de este país. Se los dice alguien de izquierda, orgullosamente de izquierda, porque parece que de allá para acá mencionan mucho que somos de izquierda como si eso fuese un pecado. Orgullosamente de izquierda democrática, a diferencia de otros que esconderán sus verdaderas ideologías autoritarias y no estarán dispuestos a reconocer. Cierro comillas. Que otros esconden sus verdaderas ideologías autoritarias no lo dudo, porque ni siquiera lo esconden bien. Pero hablar de resguardos democráticos cuando se invita precisamente en esta fecha al embajador de Cuba para que hable de los logros de la revolución es un acto de verdadero cinismo. Sólo en los primeros seis meses de este año, Prisoner's Watch confirmó 113 nuevos prisioneros políticos en Cuba. Su informe señala cómo los menores, los jóvenes, las mujeres y el colectivo LGTBI son algunos de los grupos más torturados en prisión, donde el 80% de los presos sufren al menos cinco tipos de tortura y no pocos, hasta 15 diferentes tipologías de tortura. El tiempo no alcanza para detallar los múltiples atropellos cometidos por el régimen castrocomunista, las constantes violaciones a las libertades ciudadanas y los derechos humanos, la total ausencia de una prensa libre e independiente, de libertad de prensa, de expresión y de asociación, de libertad de movimiento y muchas más. Frescas tenemos en la memoria las imágenes de las protestas populares de julio de hace dos años, cuando miles de cubanos salieron a las calles exigiendo libertad y el fin de la dictadura. Recordamos también, tristemente, las imágenes de la cruel, violenta y fratricida represión efectuada por la dictadura castrista. Es por ello, compañeros y compañeras, que en los próximos minutos estaré circulando a nombre de la fracción del Partido Liberal Progresista una moción condenando las constantes violaciones a la libertad de los cubanos y exigiendo el pronto retorno a la democracia en Cuba. Espero contar con sus firmas y sus votos de respaldo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.